Bienvenidos. Bien, bueno, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo, tenemos aquí gente muy interesante para hablar, así que creo que ya todos saben el tema, pero vamos a recordarlo un poco, es este tan mentado asunto del director dramaturgo, el dramaturgo director, el dramaturgo del actor, el dramaturgo escenógrafo, la dramaturgia en el escenario repartida en todas sus expresiones. Así que bueno, vamos a empezar, quizá arrancamos con vos, Vivi, ¿te parece? Arrancamos con Vivi. Hola, ¿qué tal? Hola, tardes. Sí, no, cuando veía el título de la mesa que incluye la palabra dialéctica, como si fueran la dramaturgia y la dirección algo contradictorio o de alguna forma opuestas, y pensaba que bueno, que para mí, en mi trabajo, lo veo totalmente articulado, ¿no? La dramaturgia con la dirección, me parece que son como momentos distintos, pero totalmente necesarios, articulados, a trabajar, a desarrollar, como si fueran... Si no, no veía la parte de la dialéctica, no sé, acá mis compañeros de mesa qué opinan, pero sí, yo últimamente trabajo en el teatro documental, entonces también voy dirigiendo y montando el trabajo mientras también lo voy escribiendo al mismo tiempo, en este momento hago todo eso al mismo tiempo, pero respecto de un texto dramático y la dirección, como no le veo problema por ahí, no sé, no veo el problema, me parece que hay una relación directa de cómo analizar un texto, ponerlo en el espacio y llevarlo adelante, no sé, un poco, si quieren decir algo sobre eso, no... Yo continuaría con la mesa, ¿qué te parece? Sí, dale, dale. Aquí les cuento que menos 20, después arrancamos con preguntas, así me han asegurado, así que sí, por supuesto. Eduardo Lamoglia, sigue. A mí me parece que esto de autor, director, habría que primero separar quién es el autor y quién es el director. Históricamente esto es conocido, es decir, autores que por ejemplo hoy menciono como a Gorostiza, menciono a Cartón, menciono a Midón, que incluso Midón como autor nunca permitió que las obras fueran dirigidas por otra persona que no sea él. En el caso de ahora, recién ahora, se está haciendo Vivitos y Coleando, por ejemplo. Y también creo que esto de la fusión actor-director, digo director-autor, también surge de una necesidad. A mí me parece que antiguamente autores que terminaban yendo con su libro en busca de directores y después muchas veces cajoneaban sus propias obras. Esto acelera el proceso porque el autor, de alguna manera, puede rápidamente poner en escena su obra y de alguna manera facilita la producción. Esto en cuanto a lo que respecta a las necesidades. En cuanto al trabajo en sí, es bastante más complejo, creo. Y es separar al director del autor, porque hay que tener mucha flexibilidad. Si bien uno toma un autor, digamos, clásico, y se permite ciertas licencias, aún con un compromiso sobre el texto, porque el director siempre tiene un compromiso sobre el texto, porque ahí va el mensaje. Pero es mucho más difícil porque antiguamente se decía el autor muerto o en España. En este caso, bueno, es mucho más difícil porque a quien le gusta que le saquen una coma del texto. Y a su vez, porque va construyendo con los actores y también eso permite una cierta flexibilidad y un cambio. También tenemos que decir que existe la... que en un tiempo estuvo de moda la creación colectiva, que de alguna manera los actores, el director, hasta el autor que iba tomando sobre improvisaciones. Es decir, que fue una evolución que terminó esto. Yo no lo veo, tampoco coincido con Vivi, no lo veo complicado y al contrario, lo veo como que... Existen todas las variantes. A mí me gusta hacer teatros clásicos, teatro de autor y mi propio texto. En mi propio texto manejo mi propio universo y trato de trasladárselo a los actores. Eso más o menos es lo mío. Sí, estaba pensando, creación colectiva es una palabra como... Ya lo hay más, ¿no? ¿Cómo? Sí, se dice de otra forma, ¿no? Creación colectiva me parece que no se dice más. ¿No se dice más? ¿Es vieja? Cuando yo era chica, dramaturgia tampoco se decía. Se decía adaptación, por ejemplo, que hoy... ¿Y ahora cómo se dice? Hoy no se te ocurra, ¿no? Creación colectiva no puedo decirlo más. No, me parece que se dice... No, yo creo que ahora se llama de otra forma. Ahora vemos, pero... Bueno, vamos a buscar un diccionario. Por las dudas. No se dice como en colaboración. En colaboración. ¿Cómo? No, no, tampoco, ¿eh? No, no, no. Todo eso ya quedó fuera de... No, no. Me parece que no. Creación colectiva, creación... Que la palabra creación me parece que está como en desuso. Pero existió, ¿eh? Existió, la palabra existió. Sí, claro. Seguimos con... ¿Luis Cano? Sí, bueno. Sí, a ver, me parece interesante lo que venían planteando en relación a un supuesto del título de la mesa que nos convoca y qué podemos pensar sobre eso. Me parece que ese título está evidenciando algo que desde hace un tiempo, esta parte ya se instaló, que es la figura de dramaturgo director, dramaturga directora, ¿sí? Que no era tan frecuente en la cultura teatral porteña hace tanto tiempo atrás. O sea, no hace mucho tiempo esta figura no era tan habitual. Ahora incluso, a ver, yo, por ejemplo, doy clases de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático, Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y ahí entran 15 personas que cursan durante un bienio. Estas 15 personas son el resultado de 200 personas que se presentaron y que en su gran mayoría escriben muy bien. Y esas 15 personas que ingresan a la escuela, ya hay gente que escribe mucho, ya vimos sus obras, hay gente que fue premiada, ¿sí? Y esta gente claramente ya participa de esta cultura donde está totalmente instalado, como naturalizaba Bibi, que la dramaturgia y la dirección son funciones que están imbricadas, que se relacionan. Y justamente lo que están yendo a estudiar en este momento a la Escuela Metropolitana es cómo es la escritura previa. O sea, están yendo a estudiar con cartoon específicamente porque quieren conocer eso otro que no vienen haciendo. O sea, vienen haciendo algo que en la escritura podríamos llamar como la escritura del mientras tanto. Como contaba Bibi, mientras estoy en el proceso de realización de la obra, al mismo tiempo se van produciendo los textos. Ahora, me parece interesante, con esto lo que quiero decir es que creo que hablamos de esto porque es una situación que se viene dando, yo creo que hace ya bastante tiempo, no tiene ninguna novedad. Y también, como decía antes la moglia, a ver, si pensamos en Shakespeare, es un dramaturgo director, o pensamos en Moliere, también era dramaturgo director. O sea, que también me parece interesante dejar de lado todo su puesto de novedad. O sea, que no estaríamos hablando de esto tampoco por tratarse de nada nuevo. Lo que en mi caso, y yo para alentar también alguna posible discusión, sí, me parece que está bueno pensar, pensar, insisto, para tratar de charlar acerca de esto, es qué sería hacer dramaturgia y qué sería dirigir. Yo en lo personal estoy convencido de que el acto de cada una de estas funciones es diferente. Creo que no es lo mismo el acto de la dramaturgia que el acto de la dirección. En todo caso, creo que también será muy interesante conversar en la mesa a qué nos referimos cuando hablamos de dramaturgia. Porque desde que empezamos a hablar hoy, dimos por sentado que sabíamos, como si estuviéramos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de dramaturgia. En mi caso particular, entiendo que la dramaturgia atiende a ciertos sistemas de las obras. Hay una función de la dramaturgia preponderante que claramente tiene que ver con lo dramático. En general, la dramaturgia está altamente relacionada con lo dramático. Y acá ya, a ver, quiero seguir avanzando y me doy cuenta que digo una serie de cosas que hace falta desdecirlas o ponerlas en discusión. Porque ya empecé a hablar acerca de lo dramático. Y hay otras instancias, llamémosle post-dramático o de otro tipo, que también serían atendidas por la dramaturgia. Por lo tanto, estamos en un tema bastante complejo que abriría un montón de discusiones. Dejando esto de lado, sigo tratando de definir que dramaturgia atiende a la definición de un sistema. Un sistema que la mayoría de las veces es coherente, pero que de acuerdo a la estética de la obra no necesariamente es coherente. Pero que en todo caso, yo diría, es un sistema que atiende a una serie de expectativas. Expectativas que la propia obra va generando. Entonces, quien es público de esa obra, quien es lector de esa obra, lector como un público hipotético en todo caso, entraría, pactaría con esa obra y seguiría adelante en la medida en que ese sistema de expectativas más o menos se va cumpliendo o placenteramente defraudando y así puede avanzar a lo largo de la obra. Acá se nombró, esa dramaturgia puede ser previa a un proceso de montaje, a la realización de una obra, de una obra teatral, o no. O se puede dar al mismo tiempo, puede ser simultánea. Pero en todo caso, en cualquiera de los dos casos, el trabajo de la dirección atiende mucho más específicamente a algo más parecido a lo que se da en este edificio, que tiene que ver con que acá estamos arriba de un lugar que pueden llamar escena y hay un lugar previsto para que sea ocupado por personas que harían de público. Cierta característica del teatro que decimos siempre, que conocemos, decimos que conocemos, pero al mismo tiempo creo que olvidamos fácil o que no nos sale tan fácil, tiene que ver con que se da un tipo de relación muy particular entre ese público y este espacio de la escena. Esa singularidad, ese tipo de vínculo tan particular, sería lo que distinguiría al teatro de otras formas de representación. Y ese sería mucho más específicamente el objeto de la dirección. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy tratando yo de poder abrir la charla y por lo menos tratar de definir cuál sería el acto de cada una de estas funciones de las que estamos hablando, dramaturgia y dirección. En todo caso, a mí me parece especialmente interesante tratar de preguntarse qué hace más específicamente cada una de esas funciones. Yo, acá, cuando se nombró el prontuario de cada quien, por ejemplo, en el caso de Vivi, cuando se habla de la casa de Bernarda Alba, si recuerdan en ese montaje, la propuesta visual de la obra era claramente no narrativa. Si uno miraba la escena y esperaba que esa escena le contara algo argumental de la obra, no lo hacía. Sin embargo, estamos muchas veces acostumbrados, acostumbradas a ver una escena y que esa escenografía, esa propuesta visual, se dedique a contarnos, sea altamente narrativa y grafique de alguna manera algo de lo que pasa en esa obra. En este caso estaríamos pensando como un problema eso que pasa en esa escenografía. ¿Un problema de qué? Yo diría, un problema de contaminación, donde esa propuesta visual está altamente contaminada por otra arte que es la narrativa. El ejemplo lo estoy dando para tratar de dar al César lo que es del César. Por supuesto forzando las cosas, porque es una actividad muy compleja donde todo está imbricado. Pero estoy tratando de definirlo, también para poder pensarlo quizás con un poco más de especificidad. A mí me parece especialmente interesante que nos preguntemos si vamos a hacer teatro, ¿qué tiene de singular eso en relación a otras representaciones? Quiero decir con esto, ¿qué vendría a buscar un público a esa obra de teatro que no va a encontrar en ninguna otra representación con tanta intensidad? Siento que tengo que hacer salvedades todo el tiempo, porque hablo así de teatro y quizás tampoco sabemos muy bien de qué estamos hablando. Distintas personas de esta mesa, en sus diferentes estéticas, en sus propuestas, muchas veces plantearon corrimientos respecto de lo que podríamos definir más. Un teatro más cercano a la representación, menos cercano a la representación, más cercano al acontecimiento o a la experiencia. Con lo cual, no quiero ser obtuso en estos planteos que estoy haciendo y limitarlo, porque entendemos que el teatro es una experiencia, por lo menos que yo no alcanzo a comprender. Estoy acostumbrado a dar clases, vengo a dar clases ahora, de pronto puedo encontrarme definiendo algo como recién estaba tratando de definir e inmediatamente hace falta que alguien venga y me diga, no, tampoco es así. O sea, podríamos convencernos y estar de acuerdo en algo y después podemos ir a ver una obra que contradice por completo esto y la obra nos fascina, ¿no? O sea, esto para entender que estamos hablando de un fenómeno complejo. Lo que sí quiero dejar planteado es, me parece interesante pensar, cuando hablamos de dramaturgia y de dirección, a qué nos referimos, ¿no? Qué cosas, en qué serían diferentes esas actividades, ¿sí? Digo. Bien. Bien, yo creo que, no sé, cualquiera de ustedes dos, Guillermo, ¿querés seguir? Dale. Bien. Estaba pensando mientras hablaba Luis que, bueno, en general yo me sumerjo en el universo de autores. Dos o tres experiencias hablan de mi posición como director en relación a un texto propio. Y esa palabra propio tal vez es algo que anda rondando en relación al tema de autoría y tal. Lo propio, lo impropio, lo apropiado. Y mientras hablaba Luis, recordaba que los otros días, por una cuestión meramente jurídica, voy a Derecho de Propiedad Intelectual a registrar una puesta en escena. El quilombo que se armó. Porque me dicen, no, no hay formulario para esto. Y digo, pero bueno, tiene que haber alguna manera. Aparte es muy simple. Para el que no lo hizo nunca es meter adentro de un sobre de papel en madera lo que vos creaste, entre comillas. Porque así ahí voy también. Entonces un empleado de ahí me dice, lo que pasa es que si vos fuese el autor, ¿no? Sí podés registrarlo. Pero, digo, pero yo creé, soy el autor, le quería hacer entender casi didácticamente la puesta en escena. Me dice, no, 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 yo te entiendo, pero eso no es una creación. Entonces yo sentía, en relación también a la raíz que comparte autoría con autoridad, que me desautorizaba, ¿no? En algún lugar, este punto de vista. Y que en realidad también yo estaba haciendo ese trámite por una invitación, ¿no? Que tenía que ver con preservar derechos, con lo cual estaba inscrito en un acto absolutamente administrativo, jurídico. Y entonces de ahí me pregunto si la autoría no arrastra un dejo, ¿no? Ligado a una institucionalización que se le dio al término desde lo jurídico, ¿no? Dios, si vamos a ver una obra de cualquiera de nosotros este fin de semana, ¿Quién es el autor de obra, del acontecimiento, de lo que sucede ahí, en este momento? Puede que hace un autor del texto, y ahí entramos en el canon, ¿no? Más clásico. Hay una autoría de texto. Pero autor de obra. La obra no tendría autor. Entonces ahí vuelvo a la palabra propiedad, propio. Hay algo que es tal vez un simple lugar desde donde respirar lo que uno hace en el siglo XXI, que debería admitir el quiebre con el sentido de propiedad privada. Porque si no, lo que estamos tratando de pesquisar es cuáles son las propiedades privadas dentro de un sistema de creación. Y tal vez lo que el sistema de creación invita es a la disolución de esas fronteras que tendrían que ver con aspectos más jurídicos, con pensamientos y con lógicas que a lo mejor no son inherentes al propio proceso de creación. Y en esa lógica tal vez lo que exista sea una co-creación, un estar creando juntos en esa zona de encuentro de donde parte de la autoría, entendida en términos clásicos, también tendría que ver con lo que está haciendo el público en el instante en el que desde su posición activa, no porque se cuelgue del escenario o porque se mueve en la platea, activa porque está participando en la medida que la obra se ahueque, y pueda alojar la actividad del público desde lo que se está haciendo, armaría ahí la posibilidad entonces de que se disuelvan estos términos que tal vez nombran desde afuera, arman categorías externas al hecho mismo, al acontecimiento mismo, e invitan a separar cosas que en realidad están sucediendo juntas. Y como toda categoría, hace fácil también un sistema de pensamiento, pero hay que ver si los nombres que nos ponen desde afuera son nombres que nosotros podemos aceptar para definir el hacer, o el estar haciendo, mejor dicho. Entonces, desde ese estar haciendo, yo creo que justamente las categorías preexisten al estar haciendo, y cuando estamos haciendo se empiezan a disolver. Una experiencia muy interesante es que, por ejemplo, la vestuarista de uno de mis últimos trabajos, en una cadena de mails que tenía, me manda un mail con una obra de Caravaggio, contándome que a ella le resonaban algunas de las cosas que estábamos haciendo con esa obra. Ese mail lo ve la gente de diseño gráfico, el Cervantes, y finalmente es la imagen que se propone para comunicar la obra. ¿Es la persona de diseño gráfico la autora de la imagen de la obra? ¿O es la vestuarista que se supone que su autoría quedaría reducida al proceso que se inscribe en la formulación de un vestuario apropiado para la obra? Entonces, lo propio, lo impropio, el desapropiarse, me parece que son por lo menos figuras de pensamientos de las que adueñarse para relativizar un poco categorías que son tal vez externas al proceso mismo del estar haciendo algo juntos. Es lo que puedo ir pensando desde mi trabajo y en base a algunas de las cosas que estamos diciendo. Bien. Mariano. ¿Crees este? Dale. Bueno, sí, a mí me parece que algo de lo que está bueno de todo lo que se viene diciendo es que también estamos pensando sobre todo en sistemas de creación. En ese sentido, yo no puedo dejar de pensarlo sobre todo desde la experiencia personal, digamos, porque no tengo una trayectoria como teórico sobre la dramaturgia y la dirección, pero sí me pasa que para mí es realmente imposible en mi trabajo separar la dramaturgia, lo que se entiende tradicionalmente como dramaturgia, de la dirección. O sea, me pasa que en definitiva siempre son lo mismo. También porque tiene que ver con un sistema de creación particular donde si bien soy yo el que escribe el texto y después asume el rol de director, hay un trabajo, para no llamarlo una creación colectiva, hay un trabajo grupal con el grupo de gente con el que trabajo. Yo trabajo siempre con la misma escenógrafa, el mismo iluminador, el mismo músico y en la medida de lo posible con un grupo similar de actores y en general todos nuestros trabajos surgen de alguna idea y me parece que esa idea es la que después va desarrollándose de formas diversas a través de la escritura de un texto, a través de un desarrollo espacial, temporal, escénico, etc. Y honestamente siempre me resultó imposible por una limitación personal, pensar en tomar un texto preexistente y convertirlo en una obra o darle un texto mío a otra persona para que haga una obra con eso. Simplemente porque me parece que son parte de lo mismo y porque además en mis procesos o en los procesos que nosotros hacemos una cosa va modificando a la otra. Es decir, yo puedo juntarme con el grupo de gente con el que trabajo y decir, a ver, nuestra próxima obra va a tener que ver con la revolución rusa. y a partir de ahí empezar a proponer yo ideas en relación a eso que son modificadas permanentemente por sugerencias que a veces tienen que ver con el espacio y a veces no de parte del escenógrafa, por sugerencias que tienen que ver con cosas sonoras y a veces tienen que ver con otra cosa de parte del músico y a partir de eso, a través de un largo proceso de construcción, se va a terminar armando algo que luego llamaremos obra. Ahora, obviamente, dicho todo esto y pensando en algunas de las cosas que se vienen comentando y tratando de pensar la dramaturgia, sobre todo, como la creación de un texto y la dirección, como la puesta en escena por reducir una experiencia que como coincido con todo, ya se ha dicho que tiene millones de matices y millones de variedades distintas y mucho más en los últimos años. Sí también me pasa mucho que el momento de la dramaturgia de alguna forma es el momento donde intento olvidarme de todo lo teatral, paradójicamente. O sea, cuando yo escribo trato de pensar las cosas que escribo más como si fueran novelitas o colecciones de cuentos o ideas donde lo teatral no está demasiado implícito para no sentir un poco la limitación de lo teatral, para no empezar a pensar en el escenario, los actores, las luces y todo eso. Y obviamente después el trabajo de la dirección que insisto, muchas veces la dirección es totalmente compartida con los actores, con el grupo de gente que labura conmigo, etcétera, el desafío es encontrarle la teatralidad a ese texto que en principio jugó a olvidarse de que se iba a convertir en teatro. Y una de las cosas que yo descubro es que obviamente al trabajar un material propio uno tiene que hacer un poco el juego de, bueno, esto ahora ya no es mío, o sea, empezar a ver qué es lo que hay y no lo que uno supone que hay, que es algo que durante el proceso de dirección te pasa muchísimo, o sea, esta sensación de que estás viendo que te parece que cuenta algo, que genera algo, que transmite algo y un poco el desafío es ver si realmente eso es así. Y por otra parte también me parece que un poco el desafío que nosotros encaramos como grupo y que también un poco pone en cuestión la división entre dramaturgia y dirección es que nosotros intentamos que todos nuestros puntos de partida para todos los trabajos sean distintos. En muchos casos, como decía antes, puede ser un texto preexistente que a mí se me ocurrió, en otros casos puede ser una idea de espacio, en otro caso puede ser un concepto, una idea política que nos interese a trabajar, lo que sea. Con lo cual, digo, a mí me cuesta mucho esto de decir, bueno, a ver, la dramaturgia es el texto, la dirección es cómo transformamos ese texto en un hecho teatral solamente. Bien. Bueno, parecía fácil pero vieron que es dificilísimo, así que vamos a ver si logramos establecer algún tema que se instale para desarrollar aquí más específico. Hace tiempo que se viene diciendo creo que el autor ya no hace falta, ahí hay una serie de directores que sostienen esta premisa, la idea del autor como una entidad que molesta inclusive, como algo que definitivamente podría tomárselo y tomárselamente sus ideas, cambiarlo, modificarlo, mezclarlo con otras obras de ese mismo autor, cambiarle el título, reescribirlo todo de nuevo. Digo, ¿cuáles son los límites, ahora pregunto yo, que piensan ustedes dónde está, si es que hay algo de lo sagrado de ese autor, teniendo en cuenta que hay clásicos y siguen existiendo con ese nombre los clásicos y que quizá cuando existieron por primera vez no hacía falta adaptarlos y hay como una mirada quizá compleja en ese sentido, ¿no? Hoy tomamos un Moliere y a veces se lo hace de época y es una cosa antigua y extraña cuando en la época de Moliere los actores estaban vestidos como en la actualidad. Lo mismo Shakespeare que ni siquiera estaban vestidos como los personajes sino con ropa de calle o en el caso de las obras argentinas, los Florencio Sánchez o los Dijepo los que la mayoría eran actuales, ¿no? Entonces eran materiales muy modernos en su momento y hoy es como que esos autores se ven viejos y se necesita una actualización, ¿no? Y esa actualización parece tirar por la borda al autor mismo. Entonces les pregunto, ¿no? Aquí hay directores y hay dramaturgistas y hay gente que ha hecho obras de otros o no, pero las ha visto en todo caso. A ver si cuáles creen que son los límites de esto y hasta dónde el autor existe y puede ser rescatado o respetado en ese punto. Lo que no me queda claro a mí es si en todo esto es positivo lo que se está dando o no. Y acá por ahí meto una polémica. Recuerdo que antes era muy complicada la relación entre el autor y el director. yo recuerdo un caso por ejemplo mío que me tocó vivir con un autor trabajando para Teatro Abierto y el autor era su primera obra que escribía. Bueno, recuerdo que creo que fue uno de los últimos Teatro Abierto del 85 por ahí estoy hablando y era tal el enfrentamiento o las discusiones que teníamos con ese autor que hoy es un autor reconocido y muy buen autor por cierto pero que hicimos una junta estaba en ese momento Tito Cosa Dragún que vivía y no sé cuántos más vinieron a ver lo que nosotros planteábamos y lo que planteaba el autor en la obra no nos pusimos de acuerdo nunca es decir recuerdo que fue en Fundar y yo un día una noche estábamos ensayando recordá que es Fundar porque pasó el tiempo perdón me delata la edad ya con la creación colectiva tengo bastante juro que no no hablo más no, Fundar era un teatro que estaba en la calle Corrientes que se tiró conjuntamente con el Odeon ahí funcionaba por los principios del Celsi fueron ahí y lo terminé corriendo con un martillo por la calle Corrientes así terminó la relación entre el director de ese momento y él que era yo y el autor ahora esto no se da yo creo que el teatro es como mucho más participativo no sé fuimos aprendiendo por eso dije antes el autor muerto en España que esta era una frase célebre en el teatro y se decía constantemente y pero la obra la frase que está en Argentores que alguno debe haber visto sin autor no hay obra causó mucha polémica mucha polémica mucha polémica mucha polémica y creo que que esto también es positivo que hoy hablaba hace un rato de la escenografía se hablaba del vestuario creo que el teatro es un hecho participativo se ha comprendido creo que esto es lo que yo siento y en la juventud más todavía me alejo de eso de ese lugar me corro pero que que ha aprendido que es más participativo y que todos participan a mí cuando yo veo a alguien a un vestuarista todos los días en el ensayo a mí me pone contento como a los músicos como a los escenógrafos si la pregunta iba más referida a aquel autor que ya es reconocido como autor el clásico está muerto ese señor no puede ver al vestuarista no puede ver a nadie está en un libro no sé si puede ver algo pero ¿qué hacemos con ese? ese sigue siendo un dramaturgo ¿qué es esa persona hoy? ¿el que está muerto? sí para mí sigue siendo un dramaturgo ¿pero qué se puede hacer? ¿se puede agarrar ese texto y hacer cualquier cosa? ¿hacer una versión libre en adaptación ¿podemos abrir el juego? sí yo ¿qué pasa? no, no digo abrir el juego claro no en mi experiencia con los textos me parece siempre un texto un desafío enorme me parece como me soy muy muy súper respetuosa del texto me parece que es el límite que es como la piel de la obra y me parece que el análisis que por lo menos así también estoy hablando de mi quehacer personal como directora como dramaturga más o menos es cómo analizar ese texto y qué versión voy a hacer yo como directora no sé la casa de Bernarda Alba que es un clásico y por qué se hace un clásico porque cada uno que hace un clásico tiene una versión tiene una mirada sobre ese clásico y va a ofrecer otra mirada de ese clásico porque si no cuántas veces veríamos Hamlet o la casa de Bernarda Alba o no sé también es lindo leerlo pero si vamos a ir al teatro queremos ver lo nuevo que hay en ese texto que no se ha visto como el misterio del clásico que siempre está como dando de nuevo más otra versión otra mirada y el texto para mí es eso es ese límite para jamás se me ocurriría como hacer una versión libre de nada para eso no sé no elegiría un texto que es como mi mapa de ruta este es el desafío es como quién soy yo como directora adentro de ese texto qué voy a hacer con eso y cómo voy a trabajar el espacio con los actores que hay para mí cuál es el espacio que tengo que crear en la dirección en el vestuario las luces la música todos los elementos que hacen a la puesta en escena que por supuesto es una actividad social el teatro y finalmente lo que aparece en escena es como de nadie porque vamos construyendo eso entre todos uno pone una idea el otro devuelve y se va como amasando o sea que hay una perdóname hay como una hay una mirada o sea la la el concepto en este caso sería hay una mirada que se ve que se puede establecer sin cambiar el texto sin o modificando o apenas brevemente este quizá algunas palabras ¿no? pero no haciendo una versión libre no hace falta eso es lo mi mirada no sé por eso lo pregunto porque por ejemplo en la ópera a ver en la ópera la partitura no se modifica ¿no? claro y el regisseur igual sí hace su trabajo realmente claro y es importante es una mirada muy diferente pero es el análisis ¿no? el análisis es lo importante y qué análisis haces de un texto acá la partitura parecería ser que es plausible de distintas interpretaciones y que esa persona puede hasta desaparecer inclusive el nombre ¿no? no es mi posición nunca haría una cosa así porque en la relación que tengo con un texto no haría eso o sea me interesa el texto como límite como ese es mi borde de ahí para adentro voy a trabajar y puedo cambiarlo todo no sé de hecho en la casa de Bernarda Alba para mí mi posición era bueno siempre se ha visto a Bernarda como un personaje muy fuerte que sabe lo que hace incluso la han interpretado hombres y para mí en mi versión era una ignorante débil ¿no? y que la violencia sale de la debilidad de la ignorancia y ese fue mi análisis que transformó toda la obra con la interpretación de la actriz digamos con la imagen las camitas como acá decía el compañero pero no modificando el texto esto quiero no, no, no para nada que son versiones distintas de cómo interpretarlo de cómo abordar hice un poco de trabajo con un poeta de Martín Prieto que le pedí nada más que tocara algunas palabras que quizás acá no se entienden bien que son muy muy españolas y no quería distanciar al espectador que se quede pensando qué quiere decir eso y muy suave que siempre se llamó adaptación en ese caso muy muy suave no, porque justamente yo había elegido ese texto para hacer ese texto no se me ocurre como voy a elegir un texto y lo voy a cambiar todo o cuando escucho que también me molesta un poco la idea de romper todo un texto o sea, ¿por qué romper? no, no entiendo eso bien pero bueno seguimos a ver la pregunta sigue también convengamos que respetando puntos palabras y comas al imponerle a veces una interpretación al texto para mostrar más la propia inteligencia del director que lo que el material propone se lo trata agrediendo en un lugar donde uno se puede poner a pensar pero ¿por qué no escribió algo? si quería decir todas esas cosas ¿cuál es ese sentido de uso del texto? y a mí me parece que también hay una categoría que me es rara por lo menos que es usar un texto y se ve muchísimo en la ópera que el tipo tiene unas ideas algo entendió acerca de la vida y usa el texto la ópera en sí misma para contar y nos trata un poquito de tarados a veces el tipo de rey y ser porque dice miren esto sería algo así como lo que pasa ahora con los militares o como lo que pasó por suerte digamos como lo que pasó con los militares y ahí está en realidad imponiéndole me parece algo material que parte de un análisis que para mí muchas veces es una una mera excusa más que un análisis es sobre todo un ejercicio de poder sobre sobre el texto para imponer una interpretación y me parece que justamente evitar que el texto disemine sentidos cerrar en una significancia cerrar en un significado un material es mucho más facho que el hecho de creerse que porque uno con el arbitraje de signos de la puesta en escena está haciendo algo de una índole libertaria emancipadora lo está logrando imponer un sentido de emancipación creo que tiene un efecto absolutamente facho y es lo que se ve muchas veces al abordaje de un texto clásico y no te digo de las óperas además en la medida que en la ópera yo puedo mostrar todas estas inteligentes interpretaciones acerca del texto y la gente que está sentada en la platea coincidir conmigo entonces somos un grupo cerrado al que nos gusta entendernos bien y no pone nada en crisis porque es absolutamente complaciente es cierto y te escuchamos y decimos sí, claro pasa eso pero hasta dónde podemos juzgarlo la subjetividad o sea porque se arroga el derecho de ser subjetivo no, no es un juicio sobre la subjetividad es un juicio sobre las ilusiones me parece y en relación a la ilusión no tengo ningún problema juzgar claro porque la producción de subjetividad creer que uno la puede dominar creer que uno puede hacer un control la producción de subjetividad sería un despropósito lo que sí me parece que está bueno contribuir para agrietar determinados mitos en relación al significado Vivi habla de análisis es una palabra que yo por ejemplo le tengo mucho miedo análisis porque seguramente ella está entendiendo unas cosas por análisis que no son el análisis al que todo el mundo se refiere cuando habla de análisis digo es un análisis por ejemplo tomar un material y en vez de comenzar por un dispositivo de comprensión racional del texto comenzar por un dispositivo de sensibilización en relación al material yo por ejemplo prefiero eso porque del primero que tengo que cuidar a lo que estamos produciendo de un análisis es a mí mismo me tengo que de alguna manera tener la capacidad de análisis en abstención para que arme con el golpe el martillazo tomando la figura esa que trae acá corriendo con un martillo me prefiero que arme con el martillazo desde ese martillazo que me provocó un material sea de Shakespeare de un croata como ahora de 24 años de un dillépolo quedarme con el martillazo y ver qué desparramos ese martillazo empieza a producir el ensayo en el ensayo entonces aparece para mí un procedimiento que no es de análisis como ese análisis que uno cree de mesa previo y que corre el riesgo de empezar a dirigir todo hacia lo que muchas veces pasa en los talleres de dirección que vienen los directores y dicen ¿cómo puedo hacer si me tengo que ver con actores con escenógrafos con vestuaristas para que se respete la idea que yo tengo aquí en mi cabeza? y a mí lo que me dan ganas es decir hace otro taller de dirección no este en principio porque justamente lo que se va a tratar es de buscar procedimientos que no hagan un análisis del cual se deduzca un sentido que se lo aplico al texto y se lo impongo al espectador de lo que se va a tratar por lo menos en mis procesos es con lo que el texto me martilla me dispara me propone me conmueve si se quiere empezar a generar una especie de de trama lúdica por decirlo de alguna de alguna manera que empiece a revelar sentidos que a priori justamente no conocía o que yo creía conocer y hay un nivel de tolerancia a la frustración que en ese proceso también es muy importante porque yo creía que este texto lo había tomado por determinadas cosas y el proceso de los ensayos me empieza a revelar que lo tomé tal vez por determinadas otras que a priori era imposible de conocer porque justamente es esa situación absolutamente corporal de empezar a a urdir cuestiones la que revela sentidos que nunca podían desprenderse del acto solitario de pensar el texto bien quisiera hacer dos preguntas ¿por qué pasa esto de de la libre la versión libre por qué un director toma un texto y lo lo distorsiona ¿por qué? bueno es que la distorsión es una es una categoría que no siempre ese director cree que lo está haciendo me parece que yo propongo por eso que sigamos con la mesa y después volvemos sobre eso ¿te parece? sí pero me gustaría saberlo a ver Luis me parece que no no se sabe por qué claro yo qué sé ¿cómo se puede saber por qué? la idea de distorsiones es una idea que vos tenés sobre el material hay distorsiones que hicieron posible la historia del arte hay distorsiones que han hecho posible la historia del arte igual ¿no? a ver creo que una obra tiene como miles de interpretaciones es infinita la cantidad de interpretaciones es un ser humano el que la creó no, me refería a ver si había algo de egocentrismo no, no, no no, porque ahí ya pensemos en la honestidad de las personas primero para poder hablar porque si no empezamos en una categoría distinta creo que no tenemos tiempo de primero o sea pensemos que el director que toma el material desde la honestidad hace este trabajo ¿no? y hasta dónde ese autor está a ver hasta dónde qué puedo hacer con un autor esto es lo que yo preguntaba ¿no? hasta dónde qué permisos me doy cómo abordar ese material que hasta hace 50 años atrás por lo menos no tenía los límites que tiene hoy sí, bueno yo por ahí soy el menos indicado para responder eso porque es una experiencia por la que nunca atravesé igual quiero decir que la imagen del director corriendo a martillazos al autor por la calle corriente me parece increíble y que un poco también ahí hay algo de hecho teatral y que también me da como cierta pena que no pasan mucho esas cosas ahora como que el medio teatral se volvió muy amable como que nos gusta todos lo que hacemos todos como que todos nos damos palmadas en la espalda y a veces la sensación es como que deberíamos corrernos un poco más a martillazos para que nuestros trabajos fueran mejores no lo que sí pienso es que no puedo hablar mucho como como realizador de ese tipo de experiencias pero sí como espectador por ahí a mí lo que me pasa es que a veces no soy demasiado purista si voy a ver un Shakespeare un Jehov un Ibsen no voy a estar con el libro al lado a ver qué se le ha cambiado o no se le ha cambiado obviamente siento que tiene que ser algo que me conmueva que me interpele en ese momento coincido también que tampoco me interesa que esto sea como un material que algún director use como trampolín para mostrar qué ingenioso qué es qué moderno qué contemporáneo y todas esas versiones donde vemos que Hamlet en realidad es no sé un ministro de claro de Macri digo no son como tal vez las opciones más afortunadas sí pienso algo parecido a lo que pienso en relación a a cualquier material que me parece que cualquier puesta en escena de nuevo para hacer esta distinción entre puesta en escena y texto tiene que tener algo tan poderoso como ese texto y que el texto tiene que estar a la altura del dispositivo que se le ponga que si uno piensa un dispositivo escénico que no tiene nada que ver con el texto que lo ahoga etcétera no tiene ningún sentido y que si el texto es solamente dicho tampoco tiene ningún sentido volviendo igual a la pregunta específica que hacía Eva me parece que que es es yo tampoco tengo la sensación de que lo interesante sea tomar los textos por asalto destruirlos y armar otra cosa porque para eso mejor agarrar cualquier otra cosa y que en definitiva digo por algo los clásicos siguen traspasando generaciones e interpelando a diferentes audiencias a lo largo del tiempo y a mí me pasa digo que soy por ahí el espectador menos teatral o con menos formación teatral de la mesa que sigo yendo a ver los Shakespeare los Jacob los Simpson y me siguen fascinando creo que que es un poco y un poco o sea como te dijera si me parece que un poco se puede traicionar a esa persona que escribió ese texto hace mucho y a la vez que eso tampoco sea un ejercicio de narcisismo donde mostrar absolutamente otra cosa hago este comentario nada más para avanzar sobre lo que estamos hablando y ahora hace poco hablaba con Alfredo Ramos que fue uno de los podríamos decir dramaturgistas de Bartís mucho tiempo y yo le comentaba que había ido a ver un espectáculo que se llamaba De mal en peor y que decía homenaje a Florencio Sánchez y que después no había una sola palabra de Florencio Sánchez en el texto y él me decía bueno no importa pero es un homenaje porque estaba el espíritu es interesante ¿no? como digamos por lo menos digo digamos el espíritu no lo vimos digo era algo que no pero bueno fue honesto el comentario y fue desde la honestidad que lo dijo también y creo que todas esas personas trabajaron pensando en eso entonces bueno te dejo sí hay algo volviendo tratando de volver también a tu pregunta cuando estamos hablando de un texto clásico siempre nos estamos refiriendo a un texto que no es viejo ni antiguo o sea si ese texto fuera viejo o fuera antiguo no sería clásico la condición de clásico justamente es la que nos permite relacionarnos hoy con ese texto de una manera urgente vital si esto no pasara ese texto en todo caso habría envejecido y habría perdido la condición de clásico cosa que le puede pasar a más de un texto por lo tanto ese tipo de relación que tenemos con ese texto siempre es una relación muy inmediata y que en el mejor de los casos habría que tratar de que no esté intermediada por muchos prejuicios o por muchos elementos que se pongan entre medio entre ese material y nosotros una cosa que a mí me parece en relación a tu pregunta ¿qué hacemos entonces con esos textos? esos textos que consideramos clásicos surgieron en algún otro momento histórico o sea hubo algún otro contexto lleno de circunstancias que afectó a la forma de ese texto y que entonces ese texto está muy fuerte definido por cómo era el tiempo y cómo era el mundo en ese tiempo entonces me parece que uno de los temas para tomar en cuenta esos materiales creo que tiene que ver básicamente con comprenderlos con comprenderlos me refiero a algo que tiene bastante que ver con lo que decía Guille o Vivi recién tiene bastante que ver con el análisis a mí me pasó que en el secundario leí Otelo y más o menos cerca también había leído el Cid Campeador y seguramente se acuerdan que hay un momento que a Otelo le acercan el pañuelo de Desdémona que se había encontrado tirado por ahí y Otelo se pone furioso se enoja muchísimo yo como en ese momento había leído el Cid Campeador y sabía que los caballeros andantes llevaban el pañuelo de su dama lo relacionaba por ahí porque yo decía bueno encontró el pañuelo tirado ¿por qué se enoja tanto? decía bueno no quizás anduvo por ahí me pasó después con el tiempo ya dedicándome al teatro le empecé a preguntar a mucha gente ¿por qué Otelo se enojaba tanto con el pañuelo tirado? y la mayoría de la gente no sabía porque hasta que tiempo más tarde me enteré que el pañuelo en el 1600 formaba parte del ajuar es decir era como las prendas íntimas de la mujer vale decir que cuando Desdémona dejó el pañuelo por ahí sería en cuanto al significado que la tanguita de Desdémona que estaba ahí tirada y viene y le dicen che mira y entonces empiezo a entender por qué se enoja tanto y creo que el trabajo con los clásicos tiene bastante que ver con eso con comprender cuál es a ver cuando yo recién di el ejemplo alguna gente se rió o sea que un momento en que ese ese aspecto del texto estaría vivo para la gente que está encontrándose acá algo del trabajo que tendríamos por delante con ese texto tiene que ver con bueno volver a plantearlo como una como una experiencia intensa como una una experiencia que nos toque de manera directa a cualquiera de las personas que estamos acá lo que sí también yo quisiera comentar por otras cosas que se dijeron es yo yo escribo texto yo tengo hoy le dicen trastorno obsesivo compulsivo de escribir no entonces este me pasa que bueno tengo muchos textos que ni que por más que quisiera no podría dirigir todos los textos que escribo porque se me se me acumulan muchos entonces es habitual que otra gente tenga ese texto mío que otra gente dirija un texto que yo escribí pero además decir esto en broma yo también a ver yo no tenía demasiado pensado que íbamos a hablar hoy y estoy diciendo algunas cosas influenciado por la cercanía de Guille por la gente que está en la mesa por ustedes que están acá y yo sí confío bastante en eso confío en que tenemos un encuentro con otras personas que producen de nuestra parte algo diferente que no hubiera pasado estando solo y a mí me pasa algo bastante parecido a eso con los textos yo escribo los textos y sé que después en el mejor de los casos se va a dar algo de una relación interesante ahí a mí me pasó en el año 2002 con Emilio García Web y no nos conocíamos y se produjo algo a lo que se suele llamar química y algo resultó bien de ese encuentro de hecho nos pasó que hicimos varias obras juntos y yo sentí que hubo como un deterioro de esa química que con el tiempo nos identificamos mal empezamos a creer que nos gustaban algunas cosas demasiado parecidas y algo que pasó fue que quizás si hace falta H2O empezamos a hacer uno H y el otro O y no se produjo química de nada tal cual y creo que ahí también fue como un agotamiento de ese tipo de vínculo que se mantenía vivo en la medida en que éramos más diferentes y en ese sentido yo confío bastante y suelo dar textos me parece interesante lo que se puede hacer pensado de otra manera lo que también quiero subrayar en esto lo que me pasó muchas veces dando el texto es que yo entonces asistí a los procesos de creación de esos espectáculos mucho menos veces que alguien que hiciera iluminación o vestuario porque de alguna manera esa idea del autor muerto que vos decías eso sigue presente digo vos podés estar vivo pero en realidad no parece que tengas aportes muy interesantes que hacer mucho más que otras personas que ya hiciste que ya hiciste y más bien no jodas hay algo como parece que es muy raro porque me invitan a ver la obra estás presente con la obra en realidad ponele hace falta que vayas también no parece que tuvieras nada que aportar salvo una semana antes del estreno en la que sí en esos casos voy a ver la obra y es muy difícil porque me piden que les diga que me gusta o sea claro y además que les voy a decir una semana antes del estreno les importa porque yo creo que acá hay un cambio que sí se produjo me parece y que creo que sí que puede llegar a seguir evolucionando y que es que antes se consultaba por ejemplo antes alguien te consultaba si quería hacer un cambio en el texto hoy ya no a mí la última vez que fui a ver una apuesta de una obra mía que en Rosario me invitaron me senté y no me avisaron que habían sacado dos personajes por ejemplo y digo quedaba bien quedaba bien incluso pero no es raro que no te avisen imagíné que no era algo que hace 50 años pasaba y digo ¿y cómo seguirá dentro de 50 años esto? o sea yo creo que ya vemos por ejemplo que se toman cinco obras de Jehov y se mezcla todo y se le pone otro título ¿no? o se toma una sola y también se puede cambiar esas cosas ¿no? digo ¿dónde está el autor? yo me acuerdo que Javier Dolte decía bueno un buen comienzo lo hace cualquiera un buen final lo hace un productor el autor está en el desarrollo ¿no? hay algo de ese porque la idea ¿cuál es la idea de Otelo? digo la idea de Otelo quizá como contada la podríamos escribir todos ¿no? digo Otelo por que salió acá pero quizá el cómo ¿no? ese desarrollo porque si vamos a cambiar las palabras si vamos a cambiar pañuelo por tanguita y vamos a seguir y así seguimos porque lo actualizamos porque lo volcamos sobre hoy entonces ¿qué queda? de todas maneras yo no me refería a cambiar pañuelo por tanguita no, no, no está bien pero digo en el caso de que ocurra ¿no? pero ponele que ocurre ponele que ocurre no estaría mal tampoco digo seguiría siendo telo ¿no? me parece no pienso que realmente estamos atravesando lo que yo pienso que es la crisis de la autoridad ¿no? es una crisis del autor de quién son las cosas y hasta qué y cuál es el límite entre las cosas que son de quién ¿no? yo trabajo con biografías ahora mucho biografías en escena y es realmente complicado ese tema porque pienso esta persona que estoy trabajando en su biografía ¿es la autora de su biografía? ¿o quién es la autor de tu propia vida? ¿no? entonces ahí pasamos a la dramaturgia de esa biografía ¿hay argentores en este caso? ¿perdón? ¿hay argentores se registran argentores? la vida de la persona no lo que se hace en el escenario ¿se registra? sí, obvio ¿y a nombre de quién? el mío o sea la autora sos vos claro ahí está el tema de lo jurídico lo propio bueno depende de los casos por ejemplo a Maruja enamorada la registramos a nombre de nosotros o sea depende de la intervención es dramaturga claro de la intervención y también a veces en colaboración los textos son muchos de las personas o sea es un caos esa zona ¿no? aparece un conflicto ahí cuando hay argentores por ejemplo es muy crítico es muy crítico y hoy creo que atravesamos por eso estamos en esta mesa preguntándonos la dramaturgia la autora realmente es un es un problema quién es la autoridad y de quién son las cosas y más en el teatro que todo va no sé si estás trabajando de verdad con sensibilidad todo va cambiando vos traes una idea los actores la cambian vos la cambiás hablás con el músico con el todo va cambiando en el proceso también obviamente sí desde ya entonces creo que esa crisis se ve y por eso también versiones y juntar todas las obras de Yejos y hacer una nueva y está es como una búsqueda ¿no? a mí me parece que está además es muy bueno como lo plantea Vivi porque de hecho vos no estás diciendo quién es el autor de esa obra sino quién es el autor de esa vida de la persona que uno está tomando y eso es lo interesante porque en definitiva para mí también tiene que ver nuevamente con la idea de creación porque además personalmente a veces siento que podemos enredarnos y volvernos un poco locos ¿viste? bueno a ver qué es el texto qué es la dirección qué se puede hacer con esto hasta dónde sí hasta dónde no y en definitiva me parece que se trata de bueno cómo crear algo que sea valioso que sea interesante que sea conmovedor que sea único que es de alguna forma como las personas o sea y qué es lo que nos crea a nosotros bueno nos crean las experiencias nos crean las relaciones pero también nos crean las ficciones es decir las ficciones que hemos ido consumiendo desde el principio de nuestras vidas nos hacen a nosotros mismos yo ahora estoy hablando acá con ustedes y no puedo dejar de acordarme de millones de películas de series de telas donde vi a alguien hablando frente a un auditorio entonces seguramente mi actitud tiene que ver con eso todo esto para decir que obviamente en cualquier cosa que hagamos van a estar los clásicos las cosas que hemos leído etcétera etcétera que en definitiva para mí el interrogante o si queremos preguntarnos digamos qué es lo que vuelve interesante todo esto es bueno cómo se crea algo más que hasta dónde podemos nominar una cosa de una forma y no de la otra pero igual lo que me pareció interesante era esto de la frase de quién es el autor de esa vida el relato en todo caso porque hay como muchas formas de contarlo quizá el relato muchas veces en la literatura en la narrativa esto un poco como es un tema jurídico también quizá se resolvió quizá hay gente que quiere contar su vida su biografía y contrata un autor que lo escriba que le hace un reportaje durante un tiempo y después se publica esa autobiografía firmada por esa persona a la que es pero que en realidad la escribió otra digo me parece que y cuánto de eso hay de ficción porque también hasta dónde el teatro es ficción me parece que una vida es como dice Mariano un poco de ficción porque ficción acumulada ficción somos productos culturales y eso es inevitable pero más allá de esa parte hasta dónde empieza el límite donde la ficción es lo que llevaría una firma en todo caso sí me parece bueno una cita cortita que ficción es todo lo que está arriba del escenario y ahí es ficción ya está es ficción no, no está sucediendo es una pregunta no, no, digo yo no sé no está sucediendo es ficción convinimos en este horario estas personas en este lugar y estamos en este espacio escénico esa es mi posición todo es ficción lo que está arriba de un escenario si es como esto mismo por ejemplo que está pasando ahora yo inventé una medida de ficción que se llama UMF que es umbral mínimo de ficción y que es una medida como litros como kilos que mide la ficción que hay en una situación entonces por ejemplo acá podríamos medir a ver evaluar cuánto UMF cuánto UMF hay en esta situación de esta mesa yo creo que hay un poquito de ficción sí, bastante ¿no? acordamos en que hay bastante sí, sí hay todo este coso terciopelo verde bueno y quién sería el autor y quién sería el autor la Universidad de Palermo a ver en el cine en el cine el director de cine es autor es considerado autor es considerado autor mientras que en el cine cambian los roles es una categoría hay un autor que puede ser cualquiera y el director que hace la dramaturgia o filma la película es el autor en el teatro no existe eso tampoco existe la propiedad intelectual de la apuesta eso es otra de las cosas graves hubo una asociación de directores que después no sé o se dilató o sucumbió no sé qué pasó pero uno va a ser y un caso claro fue orquesta de señorita dirigida por Petraglia Jorge Petraglia cuando tienen un problema Petraglia reclama su puesta algunos la graban y no tienen donde recurrir para decir bueno desde qué lugar yo como director soy autor también o somos coautores hoy se está discutiendo eso los derechos sindicales incluso sí hay un tema que en principio instaló Guille en relación a la autoría me parece también para decir yo antes lo escuchaba estaba pensando y volviendo también al tema de la mesa cuando vamos a ver una obra teatral hay que ver yo siento que me pierdo un poco cuando estamos hablando de quién es autor pero sí entiendo que quien dirigió esa obra tiene una responsabilidad por prácticamente todo aquello que está sucediendo y creo que esto es diferente de la función y eso me parece mucho más interesante para plantearse y por otra parte también quería comentar porque me puse a leer la ley del actor es difícil leer las leyes pero un momento hay algo muy interesante en donde define que la obra teatral es de sí es de sí misma y esto me parece muy interesante para plantearlo en relación es de sí misma esto tiene que ver exactamente porque esto tiene que ver con las personas que participan estamos hablando de una ley pero hoy ya nos fuimos para estuvimos hablando de una entidad recaudadora como Argentor pero las leyes hablan de personas físicas que es interesante y eso es lo interesante porque lo que trata de definir es que una persona que forma parte de una obra no es que se va llevándose no sé qué porque la obra no le pertenece ni siquiera las personas que integran la obra pero sin embargo sin embargo esa obra yo tengo sin embargo la obra sí vos la podés retirar como autor si la tenés registrada no, no sí pero no personas de la cooperativa no autores alguien del elenco a eso se refería yo me puedo ir de la obra no es que tengo derecho de creación sobre la obra claro pero la dramaturgia del actor en ese caso lo que dejó el actor en ese ensayo que puede ser tomado por otro actor bueno ahí ya entramos sí de todas maneras cuando hablamos de la propiedad que es lo que decía Guille ahí ya como que entramos en otro tema agarrar micrófono sí decía simplemente que disculpen que cuando cuando empezamos a hablar como de la propiedad me parece que ya hablamos como de otro tema diferente que y es que nos llevó el autor a hablar de eso bueno creo que tiene que ver con que tenemos una entidad por otra parte monopólica que hace mucho tiempo que está creada en la Argentina y que es la que se dedica a la recaudación de las entradas por boletería y esto ha generado una serie de otros temas a ver acá no estamos hablando de escenografía y de música que son partes creativas de cualquier obra teatral y esos bueno los derechos de la música sí están en Argentorio sí la representación de esos derechos están postergados en relación a la figura del autor que es quien decide cuál es el porcentaje que le corresponde hay una serie de líos pero que tienen que ver con algo más de tipo bancario yo diría claro a ver entonces el actor convengamos que sería también autor el actor el actor según lo que seguramente sí eso a ver tal vez lo que tenemos que dejar insisto tal vez lo mismo es una insistencia nada más dejar de pensar con las categorías que es propiedad perdóname Guillermo me dicen que este rol que me tocó sí tenemos que dar paso a las preguntas así que en todo caso bueno la mesa está servida ahí están los autores sí es con micrófono hola ¿cómo estás? soy Silvina Cor actriz y gestora teatral también tengo un ciclo de teatro histórico no me quedé pensando cuando vos hablás de que trabajás siempre con un equipo de actores además de músicos y bueno tanto a vos como a Luis Cano como bueno a todos a Vivi los admiro muchísimo y trato de ver todos los espectáculos que puedo y yo pensaba que hay como un nuevo teatro para decirle un nombre donde a Eva también van a todos ¿por qué el mismo equipo de actores? esa es mi pregunta bueno en realidad ¿por qué el mismo tipo de actores? sí es una muy buena pregunta no no es que estrictamente siempre necesite trabajar con los mismos actores lo que pasa es que es cierto que por ahí en mis últimas tres o cuatro obras nosotros tratamos como de armar un sistema de representación y un sistema de narración que por ahí fue relativamente nuevo para nosotros en relación a lo que veníamos haciendo y concretamente me pasa que también fue desarrollado bastante en colaboración con los actores y esto que decía antes que muchas veces yo escribo textos que en principio uno los ve y son más literarios que teatrales y que obviamente trabajar con actores que ya conocen ese código que ya han pasado por una experiencia en común allan a mucho camino es decir hay todo como una apuesta en código todo un trabajo en común que tiene que ver con alguien que no conocés que con alguien que ya conocés es distinto ahora dicho eso obviamente que cada vez que me animo y llamo a actores con los que no he trabajado termina siendo un grato descubrimiento porque aportan cosas que no habían aportado pero en mi caso especial tiene que ver con que tuve la suerte hasta ahora de laburar con muy buenos actores entonces nada hay una ganas de seguir repitiendo bueno gracias una cosita más ya que mirá que son muchos pregunta no bueno nada que me conmovió me emocionó mucho el bio tu espectáculo Vivi te digo fue muy muy emocionante fui con mis hijas y varias generaciones y nos gustó muchísimo muchas gracias eso cuál cuál dice cuál espectáculo el espectáculo de San Martín sobre las biografías personas yo te dije bio personas gracias alguna pregunta que tal mi nombre es Fausto no mucha más presentación no mucha más presentación con respecto al análisis esto que se planteó de que el análisis del texto la pregunta sería concreta el análisis del texto como texto o el análisis del texto como imagen que nos imprime a nosotros para cualquiera que quiera responder como la pregunta la pregunta sería porque hablaron en realidad hablaron puntualmente ustedes tres sobre el análisis que uno puede llegar a hacer sobre una obra y que ese análisis puede estar a veces contaminado o no de prejuicios y un montón de cosas que uno puede llegar a agregarle ahora el análisis del texto como texto como palabra o el análisis de texto como imagen por ejemplo en los clásicos porque en los clásicos están llenos de imágenes y bueno esa es mi pregunta puntual yo con texto rápido el no análisis no a mí me parece exhaustivo el análisis me parece fundamental en un texto y en análisis lo entiendo como separar las cosas separar separar volver como a construir ese texto separar lo que tiene el texto y ver por separado nada más que incluye la imagen las palabras los personajes todo todo está ahí adentro es solamente un procedimiento de trabajo para separar y ver con más nitidez por lo menos es lo que a mí me resulta ver con más nitidez de qué hay adentro de ese texto no son mis ideas son las ideas que me llegan de ese texto verlas por separado cada cosa que es un trabajo muy árduo también porque viene todo junto ¿no? un texto está escrito es un mundo cerrado abrir ese mundo y mirar las cosas por separado esa es mi idea de análisis creo también que el análisis es muy personal también existe el análisis social social sí, social la coyuntura en que vivió el autor los acontecimientos en que vivió el autor que muchas veces son disparadores para la comprensión de la obra esto es es muy personal no hay claro exactamente sí también análisis porque no es un análisis es una investigación sobre cierto tema o coyuntura social podrás estar de acuerdo o no es decir por eso digo que es muy personal sí yo lo que te diría es que quizás no hace falta hacer una oposición que es la que contiene tu pregunta ¿no? que es a ver por un lado yo te diría varias cosas en este sentido por un lado cuando si estamos suponiendo que ese texto fue un texto que leímos que nos interesó que lo elegimos y que ese texto va a ser dirigido por nosotros o nosotras te diría hay algo de ese primer como lo que vos decías de la imagen que me imprime ¿no? hay algo más irracional ¿no? de una impresión que te provoca ese texto que me parece fundamental hay algo de ese tipo de vínculo ese tipo de energía que te conecta con ese material que te diría bueno más bien mantener eso que va a ser todo un alimento durante todo el tiempo que haya que estar trabajando para hacer ese montaje ¿sí? me parece que eso es muy importante por otra parte creo que hay otro tipo de análisis que tiene que ver con que cuando vos leíste insisto ese texto fuiste de alguna manera un público hipotético al leer estamos haciendo de público ¿no? y ese texto nos interesó nos conmovió elegimos ese texto por lo tanto una tarea siguiente después si fuéramos a dirigirlo sería por lo menos estar haciendo actuar eso sobre el público que por lo menos mínimamente eso que nos pasó al leerlo cuando fuimos un público hipotético pudiera sucederle a alguien más y ahí yo diría que si es muy importante que conozcas ese texto como nadie cuando a ver Guille dice no análisis todo bien pero al mismo tiempo él sabe comprender un material entonces cuando yo voy a ver Estefano que él la dirigió Estefano es una obra que leí que vi muchas veces voy a ver el montaje que hizo él y por momentos tengo la sensación mirando la obra de ah era esto ¿no? como cosas que yo no había entendido ¿no? a las que no había accedido y Guille diciendo que no analiza bueno creo que comprende el material seguramente de otra manera no estrictamente racional ¿no? pero que algo le permite acceder plenamente a ese texto y ser quizás quien más sabe acerca de ese material con el que trabaja ¿está? ¿alguna pregunta más? allá atrás sí hola ¿qué tal? sobre esto también habla más fuerte por favor no se escucha sí sobre el oficio del dramaturgista sí no del dramaturgo como directores ¿qué herramientas de esa persona creen que podrían ayudar más en el análisis en claves de lecturas en investigación en trabajo con el texto mismo porque es un rol que no está tan extendido acá y bueno me da curiosidad ¿cuál rol? dramaturgista ¿qué hace un dramaturgista la pregunta? no la pregunta es como directores si sienten que podría llegar a colaborar con ustedes en la puesta en escena y en tal caso ¿qué herramientas serían las más útiles para ustedes? sí a mí me parece que la figura de dramaturgista es una figura que está buenísima y que acá no la tenemos instalada de hecho a mí me pasa laburando con mis propios textos que yo necesito todo el tiempo bueno el dramaturgista digo tiene como distintas acepciones en distintos países pero tradicionalmente es alguien que aporta ideas a la dirección trabajando a partir del material preexistente puede ser el texto u otra cosa aportando ideas y que trabaja junto con el director sin ser estrictamente un director ni ser tampoco el autor de ese texto es como una especie de medium entre los dos mundos yo digo que es como algo que sí que me parece que está buenísimo en mi experiencia las veces que conté con alguien en ese rol fue buenísimo porque en definitiva si bien estaba trabajando con algo que yo había escrito de repente era una persona que me estaba aportando interpretaciones posibles material conectado a eso asociaciones sobre películas otras obras de teatro etcétera que sí que me parece que hay algo que quizás en nuestra tradición y sobre todo con la tradición que discute esta mesa la tradición de los últimos años del autor director del hágalo usted mismo de bueno yo escribo mi texto y si no lo dirijo yo ¿quién lo va a dirigir? a veces está bueno tener a alguien que creo que informalmente todos lo hacemos yo creo que nunca estrenó una obra si no la leyeron previamente diez amigos y me dieron ideas pero que no está estandarizado o estructurado como un rol como en otros lugares o sea desde mi opinión personal es algo muy muy valorable allá hay otra pregunta un momento Guillermo hablaste de la empatía que una obra puede provocar en el público o de la crisis que puede provocar y yo quería preguntarles en el momento en que están quisiera preguntarles a todos pero el que quiera responder en el momento en el que están escribiendo una obra o están tomando un clásico para hacer una puesta en escena en ustedes ¿cuánto juega el espectador? o sea ¿ustedes escriben o van a montar la obra que ustedes quisieran ver o hay algo que el espectador el posible espectador está ahí presente pidiendo? o sea sinceramente ¿cuánto juega el espectador al armar una obra? cuando dirijo soy como la primera espectadora o sea soy como la espectadora de lo que estoy haciendo y es ese el espectador para mí vamos a pedir un fuerte aplauso para los miembros de este tercer panel que hemos llamado la dialéctica dramaturgia dirección aplausos 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 aplausos